... ...ahora justamente me cogéis en el descanso... ...que suele hacer un descanso a mitad de temporada... ...y bueno, en el mes de septiembre, octubre y novembre... ...vendrán muy cargado de muchas pruebas... ...y bueno, en diez, quince días comenzaré de nuevo... ...retomaré de nuevo los entrenamientos... ...e intentar hacer un buen papel a final de año... ...que siempre a final de año me siento muy cómodo... ...como el calendario está un poquito loco... ...en septiembre, octubre y noviembre... ...que esperemos que la pandemia esté ya mucho mejor... ...pues bueno, prefiero tomar la decisión de descansar horas... ...e intentar llegar a estos tres meses lo más fuerte posible. ...bueno, mi expectativa siempre es... ...al final yo salgo en todas las pruebas... ...a intentar ganar la victoria de la general de la prueba ¿no?... ...es verdad que hay muchísimo nivel... ...cada vez ya vienen apretando más los chicos jóvenes y demás... ...pero bueno, en septiembre hay unas pruebas en concreto... ...que siempre me gusta estar muy bien como... ...donde nos encontramos ahora mismo que es Carmona... ...que es el día 25-26 de septiembre... ...que será una carrera de dos días... ...que me gusta estar bien... ...y bueno, después llega Paterna ¿no?... ...que son pruebas muy míticas en Andalucía... ...y bueno, no sabemos si estaremos también en la Titan Desert... ...hay varias pruebas, hay varios objetivos ahí... ...que iremos Fernando y yo barajando a ver dónde ponemos las equis. En profesionales pues tienes todo el tiempo del mundo... ...vives 24 horas para el deporte, para tu profesión... ...y ahora pues evidentemente lo tienes que compaginar... ...con el trabajo, con la familia y es muy complicado... ...pero bueno, la verdad que tuve la suerte de encontrar... ...a este equipo, a Fernando Torres... ...y bueno, con él es todo más fácil ¿no?... ...él no me presiona ni mucho menos, él me deja correr donde yo quiero... ...pues elijo yo el calendario y bueno, la verdad que... ...en ese sentido es todo más fácil... ...si a lo mejor al dejar próxima me hubiera ido un equipo y ya... ...te exigen calendario pues entonces igual... ...igual ni... ...lo mismo ni estaría aquí ahora mismo en esta entrevista ¿no?... ...pero con Fernando me encuentro muy cómodo... ...y la verdad que todo es muy fácil. ...el material es súper importante... ...la verdad que hoy en día él tiene una bici... ...tengo la suerte nuevamente de decirte que estoy... ...en el equipo de Fernando Torres ProBuy... ...y contamos con una marca... ...para mí es la número uno a nivel mundial... ...especial ahí hoy... ...trabaja mucho en diseño... ...están todo el día sacando y todo lo que sacan... ...estos días ¿no?... ...la verdad que es muy fácil trabajar con ellos... ...con Fernando también... ...intentamos siempre todo lo último... ...llevarlo y probarlo y la verdad que... ...pero es muy importante a la hora de tener avería... ...a la hora de lo ligero, lo cómodo, lo eficaz... ...en concreto es muy importante". A principios de temporada que suele haber un poquito más... ...carreras de técnica, tanto barro como piedra... ...carreras en Extremadura... ...y carreras que solemos hacer fuera del calendario de Andalucía... ...pues utilizamos la bici doble... ...y al llegar al verano que ya... ...cambia un poco el panorama... ...tanto de pruebas en pista... ...como más carreras más rápidas y demás... ...pues apostamos por la rígida. Este modelo, el S-Wall Epic, rígido... ...la verdad que es tan... ...como vulgarmente se diría un pepino ¿no?... ...sinceramente es una bici muy ligera... ...una bicicleta muy reactiva... ...y a la vez cómoda ¿no?... ...la verdad que para arriba... ...incluso no le tiene que envidiar... ...alguna bicicleta de carretera... ...una bici muy ligera de peso... ...y a la vez para abajo... ...pues bueno... ...gracias también a los complementos... ...que tenemos de las ruedas... ...la Roval SL... ...absorben muy bien todo lo que es... ...el tipo de bache y demás... ...y es muy cómodo... ...a mí sinceramente... ...también vengo de la carretera... ...y es una bici que me transmite... ...muchísima seguridad... ...muchísima comodidad... ...y en concreto que voy muy cómodo con ella. Yo creo que hoy en día... ...es más importante... ...disfrutar... ...que la obsesión de... ...tener que llegar bien a una prueba... ...de la presión... ...porque hoy en día... ...ya sabemos que el deporte popular... ...está muy profesionalizado ¿no?... ...hay muchísima gente con preparador... ...con dietista... ...con buenos materiales... ...que lo veo perfectamente... ...que yo lo... ...lo veo estupendamente... ...pero... ...no tener presión... ...a nivel popular... ...yo creo que lo principal... ...es disfrutar... ...pasar un buen rato con los amigos... ...después... ...terminar la carrera... ...tomarte... ...tu cerveza y tu comida... ...y la risa... ...y pasarlo bien".